Así es, muy buenos días, César, buenos días, televidente Diable, como habla Televisión Digital, mostrándoles en estos momentos el caudal del río Bermejo, en este sector de la colonia Santa Marta. Como ustedes pueden apreciar, en estos momentos pues está bastante tranquilo. Déjenme decirles que este río se mantiene muy, muy seco, pero debido a las últimas lluvias que se están dando en diferentes sectores, pues así se encuentran sus niveles en estos momentos. Aquí siempre se hacen supervisiones de parte del cuerpo de bomberos, porque obviamente hay muchas viviendas en todo lo que es la orilla, el bordo de este río, pero por los momentos no representa peligro. Sí, algunos pobladores pues siempre salen, como dicen, a echar una espiadita para ver cómo se encuentra el caudal, pero por los momentos, aunque ha aumentado su nivel, no representa ningún tipo de peligro. Tenemos en estos momentos cielo bastante gris y cerrado aquí en la ciudad de San Pedro Sula, y ya comienzan pues algunas gotitas, así que en breves instantes posiblemente ya comience a llover nuevamente en la ciudad industrial, ya que durante toda la madrugada estuvimos pues viviendo lluvias de leves a moderadas aquí en la zona norte. Vamos a movilizarnos hasta otros sectores en donde generalmente pues se da esa alerta de peligro en todo este sector. Así que desde aquí, desde el río Bermejo, a la altura de la colonia Santa Marta, con las imágenes del Toro Mejíbar. Vamos a regresar nuevamente con ustedes a los estudios y al pendiente de un nuevo contacto. Qué bueno ver a la compañera Zulis Calix. Allá hay bastante basura, pero mire cuánta agua tiene este río, casi más que la represa de aquí de los laureles. Hay agua en San Pedro Sula, me alegra, mire.